Van a participar del XXI Festival Internacional de Música Itá, unidos por el canto a realizarse en el país hermano del Paraguay. Fieles a su origen, como coro de la parroquia San Francisco Javier, figuran en su repertorio obras de carácter litúrgico, por lo que han sido invitados también a cantar la misa criolla en dos iglesias paraguayas en este viaje. Es muy importante por ciento. Bueno, les voy a presentar a los integrantes, les voy a pedir un aplauso, si les parece, ¿eh? Sopranos. Sopranos, Marilín Sánchez, Miriam Gamboa, María Esther Casas, María Rosa Chapero, Susana Mendoza, Contraltos, Mirta Ramos, Mirna Orué, Norma Orué, Nilda Rodríguez, Elisa Moreno, Selva Gauna, Tenores, Elvia Oguiar, Hugo Mendoza, Mario Mendoza, Carlos Castella, en el bajo Mario Muñón, Teclados y Acordeón, Javier Ramón Racine, director del Coro Polifónico Santa Cecilia, el profesor Juan Pedro Racine. En su noche más especial, recibimos con un fuerte aplauso al Coro Polifónico Santa Cecilia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!